Pues buenos días, buenas tardes y buenas noches, yo soy Dracon y aquí les traigo este video para presentarles al nuevo integrante de la familia GamerMex, que con ustedes está Si, nuestro nuevo integrante ahora es la silla modelo Dracon de la compañía RiteMax que vino desde muy lejos, desde el otro continente y aquí les tenemos, por qué no, un video del armado de esta grandiosa silla Start Pues bueno, aquí estamos con la caja, como se darán cuenta que está un poquito maltratadita de arriba de los dados, pero pues no es para menos, puesto que esta caja tiene unas dimensiones enormes de lo que es desde esta parte hasta el otro extremo, mide aproximadamente como un metro y medio, una altura yo creo que desde el piso hasta la parte superior, valga la expresión yo creo que debe estar como en unos metros, no, cierto, como unos 80 metros, centímetros perdón, y de fondo pues está como alrededor de unos 40 centímetros, o sea que si es algo bastante grande, si me costó trabajo adquirir esta silla, puesto que esta marca no es aquí pero pues vamos a lo que nos interesa, vamos a poner el arma especial para hacer este tipo de situaciones que es, es el cúter dracon, para destapar esta caja y bueno, quería abrirla así, pero ahí se va pero dije, no, mejor vamos a hacerlo con cuidado, vamos a tratar de hacerlo con la calidad que se merecen los productos que se destapan de esta manera, y pues bueno, aquí ya estamos sacando las piezas, ahí vemos la parte de donde van las llantitas hasta el piso, quiero mencionar que pues tenía que estar checando que todo estuviera bien, en orden, que no hubiera fallas, estuviera trabajando, más bien trabajando que todos los materiales estuvieran muy bien, cuidados, que no faltara nada, eso me lo encargó mucho el vendedor, y bueno pues, quiero mencionar que esta silla está muy cómoda, yo tenía una de escritorio y ya me dolía mis mechitas y mi espalda de estar sentado ahí, no había la forma de acomodarme, y bueno, pues esta silla es, wow, es todo un gozo, parecería compacta ahorita que la ven de armada, parecería compacta, pero no, créanme que sí cabe una señora gordo, yo creo un señor gordo cabe muy bien en esta silla, y bueno, que se merece la pena que te la cheques, la pruebes, y te des la experiencia de disfrutar las mieles de la luna con esta gran silla de la marca Rimex, tenía que sacar poco a poco, pues ahí vemos que estoy sacando pieza por pieza, revisándola, y bueno, algo que lo que quería mencionar es que pues esta marca es europea, no es aquí de este continente, y es un trabajo muy molesto conseguir este tipo de marcas, y aquí viene la parte buena, tenía que quitar este, la caja que me estorbaba, y bueno, pues aquí como ven en su bolsita de aire, con bolitas de aire, está la silla, vine a quitar la caja para poderla ensamblar, y bueno, pues vamos a hacer el espacio suficiente, limpieza, obviamente, para que puedan ver de lo que se trataba, y aquí está ya sacando la silla, véanla, hermosa, preciosa esta silla, venía así como la ven, de forma costada, más bien en la caja de uña de helado, y bueno, pues aquí está, ahí la ven, ese negro con amarillo se ve muy bien, hay otros colores, puedes coger el que tú quieras, pero a mí me encantó este, el amarillo, porque combina con mi tarjeta de videos Zotac, el vendedor me dijo que le mandaron unas fotos, y pues bueno, aproveché la oportunidad para mandarle un mensaje, y las fotos de que el producto estuviera bien, ahí les vuelven a ver la estrella, que es la parte de hasta abajo, con sus sillas ya armadas, y creenme que el armado es muy fácil, muy rápido, si te avientas 15 minutos es mucho tiempo, nada más necesitas una llave a alguien, y con eso, alien, perdón, no alien, alien, alien o alien, como tú quieras, y aquí está la silla, véanla, como se ve hermosa, parece como de un autodeportivo, como les dije, pareciera que es compactita, pero no es para nada, es muy amplio, te queda muy bien, y bueno, tiene altura, los brazos o los descansabrazos también tienen altura, este cojíncito que está aquí es para, como ven, descansar la cabeza muy bien, y bueno, pues aquí está también para descansar la parte que se llama lumbar, en la espalda baja, y bueno, está muy buena, esta silla muy cómoda, en la tela es vinipiel, si tendría, a lo mejor, lo voy a mencionar un poquito en esas épocas de calor, lo que nos pega es que sudas por el, este, por la vinipiel, pero no es tanto como otras telas corrientes, que si de plano estás, sales del asiento, del sillón, sales hecho un charco, aquí no, este, es, quiero pensar que es buen material, su armadilla, que como les dije, para descansar la cabeza, o la nuca, recargarte en ella, en la parte lumbar, está muy suavita, muy cómoda, y pues ahí está, por eso la compré nada más, porque tiene mi nombre, Dracon, y me encantó, me encantó, es una gran silla, en la parte de atrás, podemos ver que, eh, la almadilla, si no, si te molesta o no la quieres poner, pues tiene este clip, la desmontas, y bueno, pues ahí está, le quitas la almadilla, y puedes ver que tiene, para también quitarle la parte lumbar, y pues ahí está, y se ve como un carro de carreras, así vean, veanla, que hermosa se ve, pues bueno, yo me despido, yo soy Dracon, y para más videos como este, dale like, suscríbete, y nos vemos, ¡Francim! ¡Francim!